Hola amiguitos, este es un nuevo video, haz un demo Hoy yo soy Gru, les quiero presentar a unos nuevos amigos Hoy les voy a presentar a Doña Lucha y a la Albertana, ok? Hoy yo soy Gru, recuerden siempre estar en la villanía Ándale Chino, Chino córrele hijo Ándale hijo, corre, vámonos, porque mira, en verdad que nada más esto no se puede avanzar bien Ándale hijito, córrele Ay ese niño, ese Chino no se apura, en serio Nada más, me pone puros pretextos para no tomarse el licuado de papá Antonio Ay ese niño, en serio, de veras Ándale Chino, apúrate Ay por ahí, grítale a tu hermano el Albertano De veras, yo no se que estaba pensando Nada más me hubiera quedado con el No que tu, de veras, en serio hijito Nada más, puras fallas, puros problemas Tu me das Chino, en serio Ándale Albertano, corre, vámonos hijo Ándale Albertano, vámonos ya Sí, pero es que no, yo no quiero ir Yo le dije que yo no quiero De veras, es que no me gusta ir para allá A Tlaxcala, salen, salen puros lincers, en serio Allá en Tlaxcala, el lincer es el animal pozoñoso De Tlaxcala, yo no quiero Yo no quiero ir para allá Además, hay un Tlaxcala, en serio Sale, es ese ratón Es ese ratón, de veras Es bien reído, se siente mucho Yo no quiero ir a verlo Me cae gordo Ese pinche ratón feo, de veras Ay hermano, está bien Vámonos Hola amiguito, yo soy Mickey Hoy les vengo a decir Que no se les olvide Ponerse su cubrebocas Muy, muy bien Nada de usarlo abajo de la nariz Ni acá en la papada Porque la papada, esa ya no les baja Ni con ejercicio Tienen que dejar de comer Porque si no, van a acabar como uno mismo Bueno, hoy les voy a decir Las palabras mágicas Misca, musca, Mickey Vamos Espero les haya gustado el video No soy el mejor invitador Pero es para salir un ratito De todo lo que está pasando todavía Recuerden hacer su cubrebocas Amigos Todavía no termina todo esto Si quieres salir Si necesitas salir Que sea solamente para lo esencial Déjame like Si te gustó este video Déjame en la caja de comentarios Si te gustaría ver una segunda parte De personajes de televisión O de películas O si te gustaría ver De cantantes famosos En verdad amigos Muchas, muchas gracias Espero les guste el video No soy el mejor invitador Pero saben que es de todo cariño Y espero les guste Bye